Buenos días, mi gente bella. ¿Cómo están? Con mucho calor, ¿verdad? Bueno, Magali Girón les saluda. Gracias por dejarme entrar en sus hogares una vez más. Déjenme comentarles que hoy les traigo una bebida refrescante. En Guatemala le llamamos licuados y hoy yo voy a hacer uno al estilo My Provider. Espero que les guste, lo encuentren fácil y como les digo siempre, manos a la obra y vamos a comenzar con este rico licuadito de frutas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, mi gente bella. Miren, aquí en el freezer yo ya tengo mi piña, el melón, la papaya. Tengo una piñita aquí de reserva y miren lo que yo usualmente mantengo en este contenedor. Casi siempre lo que hago es, al principio de semana, lo que hago es de que pico manzana verde, apio, pepino o jengibre. Tengo también el kale. Todo esto yo lo utilizo para hacer mis juguitos verdes durante el día. Así que bueno, ahora otro día pues yo les enseño cómo hacer un juguito de esos deliciosos, pero ahora nos vamos a concentrar en nuestro delicioso licuadito de frutas. Gracias. 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 deleitando mi licuadito de frutas, espero les haya gustado y vamos a ver que otra cosita My Providered Chapin les trae para la próxima semana, recuérdate que estas son las mejores recetas chapinas tanto dentro y fuera de Guatemala, suscríbete, comparte y sígueme en mis redes sociales, así que nos vemos a la próxima, como siempre les digo y hoy más refrescante que nunca, con un licuadito de frutas, así que nos vemos a la próxima, adiós